Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡What the boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Final Fantasy VIII. Lo habíamos dejado aquí, a pesar de que vosotros no lo visteis, porque en el último... entre el último vídeo y este, mejor dicho, tenemos muchas cosas nuevas. Además, jefes no tenemos ninguno, pero lo que sí que tenemos son cartas. No me acuerdo cuáles fueran las últimas que visteis, desde luego lo que sí que sé es que tengo Kistis, tengo Acel, tengo Seifer, creo que Seifer no lo visteis, o igual sí. Tengo también a Leviathan, que este sí que lo sabíais, Rubí, y por supuesto nuestro querido Quetzal, que lo conseguimos de Fisherman Horizon y Gilgamesh, o como lo queráis llamar, que también es un jefe, que conseguiremos más adelante. Pero eso sí, el día de hoy vamos a hacer algo muy tocho, muy tocho, y es conseguir dos jefes que están a nuestra disposición. El tema es saber y encontrar dónde, porque no es del todo fácil. Yo sé que tengo que ir para allá. Vamos a ver, si sabemos arrancar. Esto es aparcar. ¿Por qué nunca me haga, vamos, del tirón? Bueno, nos tenemos que tirar al agua pasando Fisherman Horizon, que yo creo que me lo voy a encontrar aquí de cara, ¿no? El muro de Muramen, o fucking Fisherman Horizon. Bueno, vamos a conseguir el jefe Odín, que es el primero de los dos que vamos a pillar. Aquí no puedo subir por ningún lado. Tiene que haber alguna zona por donde pueda subir con el maldito barco. Por aquí no es. A ver, aquí. Yo creo que debe estar por aquí. Oh, eso es un bosque chocobo. ¿Veis qué redondo es? Eso es un maldito bosque chocobo. Vale, tienen que estar por aquí, ¿eh? Es una construcción muy rara. Triangular incluso. No, me he pasado. Es en esa montaña de ahí. ¿Cómo llego ahí? Os preguntaréis. A ver, que me haga la idea. Sí, está ahí. ¿Y por qué costa se puede subir? Tiene que ser por aquí dentro, en algún callejón de estos, que se pueda subir. Pero claro. Ya está, ya me he pasado. Me he pasado largo. Tiene que ser por aquí. Ahí nada. Aquí nada. ¿Cómo quieren que me meta? Pregunto. O sea... ¿Dónde está la subida, pero? Vale, ya sé dónde es. ¡Ya sé dónde es! ¡Perdonad! Debería poder salir por ahí. Vale, salimos por aquí. Y ahora es todo izquierda. Girando por aquí. Perfecto. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Aquí están. ¡Uf! Madre mía. Vale, guardamos la partida porque se viene. Hay tiempo límite, lo cual este desafío lo hace un poquito más complicado. Tenemos que conseguir una especie de ojo random y ya está. Y ya está. Y pelear contra la bestia parda. Entonces, magia es cual usar. Vamos a utilizar... Ad Ensemble Curran para Irvine y un poquito para Rinoa. Nos vamos a enfrentar con Tomberis también. De momento, el jefe de Tomberis... ¿Veis? Tenemos 20 minutos para hacerlo. Tendría que haberme escogido mitad de encuentros. Soy Odín. Por supuesto, estoy yendo a por ti, tío. Estoy yendo a por ti. El tiempo pasa rápido. A ver, ¿será un Tomberi? Es un Tomberi, tío. ¿Puedo matarlo rápido? ¿Cuánto tiempo me llevaría a matarlo? Pregunto. Tengo que saber la vida que tienen. Porque este pavo cuando se acerca a ti, te revienta y tumilla. 1213. Vamos, hay que reventarlo rápido. Creo que no renta pelear con ellos. Como al fin y al cabo, luego tengo que matar 20. Llevamos uno, ¿vale? Tiene vida, ¿eh? Cuidado que nos va a empezar aquí a reventar, ¿eh? Que al momento que llega al lado... Susto. Susto la que se viene. No, que no lo mato. Que no lo mato. Que nos va a empezar a meter puñaladas a muerte. Venga, la primera. Pa' ti, Pascual. Bueno, mil. No es mucho daño. Eso sí, el tiempo que hemos palmado es un minuto por cada... ¡Adiós! 1500. ¡Iyo, yo! Tranquilo, tranquilo. ¡Ase entra un bucle! ¿Veis las hostias que meten? ¿Cuánta vida tienen, tío? ¿Pero cuánta vida tenéis? ¡Pero bueno! ¡No! Me estoy enfadando, ¿eh? Vale, hombre. ¡Uno! Hay que contar 20, ¿vale? Pero eso no es el problema. El problema es que no venimos a por este porque tenemos un PH. Me cago en tu madre. No, no. Huimos. Yo paso de Mastomerir, lo siento. Huimos del tirón. No tengo tiempo suficiente para dedicarme a estos pequeños bastardos. Bien, hay que subir por aquí. Nos ponemos aquí. Hacemos el pedestal esterrano. Venimos por aquí. Hay una escalera a la izquierda. Tenemos que subir rápidamente por esta escalera. Hay que hacerlo todo muy rápido. Es muy fácil de hacer. Subiremos un poquito más. Y aquí dentro tiene que haber una estatua. ¿Dónde está la estatua allí? Vale. Tiene que ser ya abajo. Vamos, corre. Corre, pequeños saltamontes. Ahora hemos activado esto desde arriba. Que lo vamos a activar. Se abren estas escaleras. Por aquí yo creo que no había nada, pero bueno. No me deja ni subir. Ahora. No sé si estoy perdiendo el tiempo por subir. Hombre, a ver. ¿Qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan pringados? Y yo, salta. Bien. Aero. A escual. Bueno, la primera vez que venimos aquí tenemos 20 minutos para hacerlo. Con el por tres la verdad que esto se pasa bastante rápido. Ya ves, puto nada con su navaja de laverno. Es una locura los malditos. Tomberi. A ver. Aquí arriba he visto una escalera. Pero bueno, mira. Vamos a subir aquí. Que hay una bonita... Tenemos que coger el ojo. Sacarlo. Nos lo llevamos. Le falta el ojo. Perfecto. Nos vamos para abajo. Tenemos que seguir por esta escalera. Huir de todos los tomberis. Bueno, el esqueleto se le puede matar relativamente rápido, ¿no? No tengo ni idea. La verdad. Pueden utilizar magias... Me la ha matado de una. Que me ha matado un tío de una. Madre mía. Carta de esqueleto. Perfecto. Cuatro PHs. A ver. Enlaces. Magia es cual usar. Teníamos Lázaro a muerte. Lázaro. Bueno, voy a utilizar un Lázaro más. Ya que tenemos tantas. Me subo para arriba. Y hay que venir a esta parte de aquí. Subimos y colocamos la otra. El otro ojo. Y nos darán un código. El código es... 29893. 29893. 29893. Por favor. Vale. Sacamos este. 29893. 29893. Bien. Y ahora tenemos que ir abajo. Y tenemos que colocárselos a este. 29893. Vale. Perfecto. Ponérselo. Ponérselo. 29893. 2... 9... 8... 9... 3. 29893. Código correcto. Chicos. Que se ven a la batalla contra Odin. Esto no es parte de la historia principal. Pero es un apartado muy importante que tenéis que hacer todos los que vayáis a jugar Final Fantasy. Y no podéis pasaros el juego sin hacer esto. O sea, básicamente hay que hacerlo. Aquí está. La bestia. Sois ciertamente tan sagaz como imaginaba. Prepararos para el duelo. El más débil perecerá. Solo el más fuerte sobrevivirá. Si conseguís vencerme, mi espada será vuestra. Es la orden de la verdad. En guardia. Bueno, primero que voy a hacer va a ser jugar defensivo. Aquí nos dicen que desde luego hay que hacer varias cosas contra Odin. No es un tío fuerte, pero es un jefe que vamos a tener que tener. Es un jefe al fin y al cabo. Entonces, de momento vamos a utilizar el jefe... Vamos a coger esto. Rubí. Nos lo vamos a utilizar para los tres. Y vamos a seguir extrayéndole triple. Esta es la magia triple. Entonces, si vamos bien de tiempo, lo dice todo el mundo. Hay que extraerle toda la magia triple que podamos. El jefe Rubí lo que hace es cubrirnos. Es cubrirnos para no recibir daño. Nos echa a Cora, a Sakura y de todo. Así que ahora ya nos van a hacer menos daño. Hay que extraer a muerte. La magia triple y todo lo que podamos. Es una de las magias más gordas que vamos a tener nunca. Así que, si vamos sobraos de tiempo, hay que hacerlo. Más o menos en el minuto 7, como tarde, empezaré a darme de piñas con él. Pero me estoy dando cuenta que no van mal. Extraigo 3, extraigo 6... Es súper importante, tío. Es súper importante. Y hay que arrebatarle. ¡Él no ataca! ¡Él no ataca, amigos! No ataca hasta el minuto 0. En el minuto 0, como no te lo hayas pasado, te mata de un ataque. A todos. Así que tiempo tenemos. A partir del minuto 7 empezaré a hacerle daño para acabar con él. ¡Y ya está, chavales! ¡Todo hecho! No, el modo combate no quiero, tío. Que nos pone demasiado chetao. Podría haber algún tipo de mod que te diera la opción de extraer todas las magias. Hombre, la de paro también me viene bien. Es que caro. Mira, este ya no tiene. Vale, es cual ya no tiene. Espacio. Doble. Vamos a extraer con el resto. Triple ya no tiene tampoco. Doble. Guardar. Extraer. Triple. Guardar. Vale. Extraer. Doble. Guardar. Extraer. Doble. Guardar. Extraer. Triple. Guardar. Trece minutos. Vamos sobradísimos, tío. Doble. Guardar. Doble. Guardar. Triple. Guardar. Es que Rinoa no extrae muchas, tío. Extrae cuatro. ¿Por qué cuatro? Tu triple. ¿Más de cuatro? Tres. Bueno, me estoy hinchando. O sea, esto ahora mismo es una hinchada monumental. Extraer. Doble. Extraer. Doble. Extraer. Triple. Tengo cien magias triple. O sea, es lo que hace eso. Lo que hace es que cada vez que utilice una magia con triple, se utiliza tres veces consumiendo solo una. ¿Qué quiere decir? Que es magnífico. Extraer doble. Extraer doble. Y selfie. Todavía tiene que extraer triple. Doble. Extraer. Triple. Extraer. Doble. Vamos. Extraer doble. Extraer. Triple. Extraer. Doble. Bueno. Pues así voy súper chetado. Extraer doble. Ya no tengo más espacio. Muerte tampoco. Paro. Triple. Extraer. Doble. Esto es una chetada ahora mismo. Vale. Paro. Esta sigue con triple. Y este sigue con doble. Es un poco jale hacerse a la idea de cuál tiene que extraer qué. Pero bueno, al fin y al cabo, más o menos te acuerdas. Este ya no tiene... Vale. Pues son paro. Es extraer triple. Extraer paro. Extraer paro. Vale. Yo creo que me lo voy a cargar ya. Triple. Paro. Y paro. Tengo que atacarle varias veces con... Bueno, a ver. También tengo una cosa. Puedo seguir extrayendo con estos. Y puedo arrebatar ya con Squall. Tengo que robarle como sea. Tú sigue con triple. Ya no tienes. Me gusta. Muerte puedes extraer alguna. Y tú vas a seguir extrayendo paro. Y tú arrebatar. Hay que conseguir lo de suerte, tío. Paro. Extraer. Paro. Y arrebatar. Nota que es fuerte, bro. Que te lo cargas. Madre mía, tío. No, mi niño. Por favor. Róbale. Róbale ya. Es el jefe que menos me ha costado matar. No ha podido robar nada. Que no se lo robo, eh. Es habilidad de Sue. Se llama. Que es para poner. O puntería. No me acuerdo. Enseña a un jefe la habilidad puntería. Vamos. Un libro de Sue. Lo tenemos. Ya podemos reventarlo. Vas a pillar. Nada. Tiene 18.000 de vida. Llevará afuera. Pues. La mitad. Nada. Con ataques básicos, tío. Que a ver. Que queréis que acabemos rápido. Jefe Quetzal. Jefe. Jefe Ifrit. Metemos todos. No le metemos ni siquiera la opción. De apoyo. Le quitará mil. Ya está. Conforme. Y ya está. Tío. Lo tenemos. Carta de Odín. Importante. Los jefe han adquirido 20. Diablo sacrificio. Intrépidos paladines. En honor a mi promesa os juro fidelidad. Mi humilde espada está a vuestro servicio. Acudiré cuando lo necesitéis. Bueno. Esto es la pera. Se me ha quedado pillado. Dime que no, tío. Dime que no, tío. Que me enfado. Que me toca repetir todo. Esto está grabando. Chavales. Se supone que se nos había quedado pillado por tener el botón intrépidos paladines. En honor a mi promesa os juro fidelidad. Mi humilde espada está a vuestro servicio. Acudiré cuando me necesitéis. Vamos a ver si es verdad. Sí, exacto. Se buguea por el por tres. Cosa curiosa. Bien. Hemos conseguido Odín. Odín es un jefe que como veis no aparece aquí. No aparece aquí porque no es un jefe que tú puedas invocar. Se invoca solo cuando a él le apetece. Y siempre aparece al principio de cada objeto. Lo que sí que os puedo decir es que tenemos en cartas. Aquí tiene que estar. O aquí. Rubí, Diablo, Leviatán, Odín. Aquí tenemos la carta de Odín. Ocho tresas. Para ponerla abajo a la izquierda es genial. Total, 197 cartas. Ya. La cosa va bien. Ahora bien. Enlace. Es cual. Auto. Fuerza. Triple 175. Y en habilidades. Si tenéis la duda. Le voy a meter. En vez de vitamina más 80. Fuerza más 20. Y en vez de arrebatar. Le vamos a meter vitamina más 80. Así tiene 200 de daño. Ahora. Enlaces. Rinoa. Enlaces. Auto. Le vamos a dar. Vitamina. Vitamina. La gente se parte la paella con mi Odín. Es normal. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque es vitalidad. Pero siempre lo llamo vitamina. Usar. Cura. Squall. Irvine. Rinoa. Y ahora darnos de piñazos. Tenemos que matar 20 tomberis. Con el por 3. Fácil. Hay que ir a la plaza. Más o menos es donde más suelen salir. Y a matar. Bueno. Esto precisamente no me hace mucha gracia. Pero bueno. 1555. Que lo acabamos de quitar. A este maldito pringao. De un ataque. De un ataque sin ser gordo. Vale. 525. Uña maldita. Ayayay. 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 Ahí está. Se nos ha liado. ¿El por qué? Porque teníamos aquí un jefe. Que previamente había adquirido la habilidad de vitalidad por 10. Que es este. Que hay que elegir mitad de encuentros obligado. Enlace. Remedios jefe. Bien. Y ya está. O sea ha sido él. Bueno. Y. Sí. Yo creo que vamos a bajar. Al fin y al cabo la zona de la plaza es la que está abajo. ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Vuelve a bajar. Bonito. Ya no me reclamáis lo de la vitamina. Os habéis acostumbrado. Esto se supone que es la plaza. ¿Vale? Entonces aquí vas dando vueltas. Te van saliendo tomberis. Y los va reventando. Hay que matar 20. Llevamos uno. 2.477. La hostia es gorda. Rencor de la raza. 6.200 de daño. Quieto. 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 ¿Qué me lo matas? ¿Eh? 380 a ti. Otro rencor de la raza. Tranquilízate. 200 a ti. 3.400. ¿Quién me deja? No me lo mates a Squal. Vale. Una cosita. Que me he encontrado un pequeño detalle. Samurai. A tomar por culo. Reventadísimo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4. 20. Ya está. Más el mandoble este final. Que le ponemos velocidad por 3. Bueno. Que va a crear el pico al universo. Que se ve desde fuera de la tierra. O sea. Mirad la hostia que le mete. Eso es para reventarlo. 5.000. Vale. Pues básicamente lo que podemos hacer ahora. Es matarlo con el ataque especial de Squal. Continuamente atacamos con los otros dos. Espero que me dé tiempo. Este será el tercero. Hay que ir contándolos. Ataco con este. Ataco con este. Ay. Vamos. Oye. Que me tiene que salir ahí. Samurai. Venga. A pastar. De una. Es que de una. Qué fuerte estoy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4. Lo tenemos. 20. Tienen 20.000 de vida. Muerto. Completamente. Llevamos 3. Una cuchilla. Llevamos 3. Al 20 vais a flipar. Al 20 de repente nos sale. Nos sale bicharraco. A ver. Atacamos con este. Atacamos con este. Y samurai. Ya está. Se ha acabado la tontería. Buah. Esto va a ser rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Y le queda nada. Vale. Llevamos 4. Haced la cuenta vosotros, amigos. 4. Recordaros a todos los que estáis viendo este vídeo en YouTube. Que todos los días hacemos directo. Quizá haya unos días que no porque estoy avanzando vídeos que tenemos mudanza. Pero pasaros por ahí si os molaría ver cosas fuera de cámaras que están bastante interesantes también. Ataco. Ataco. Ay. Samurai. Ah. Rencor de raza. Dime que no me lo clavas. ¿Cuál? Menos mal. 1, 2, 3, 4, 5. Rencor de raza. Me va a matar alguien. Ya está. 6.000. Es que me quita 6.000. Es que me quita 6.000. Claro. Pero ahora lo bueno es que me puedo dar un Lázaro. Vamos a ver si, por ejemplo, Magia, Rinoa, Usar, tiene Lázaro. Lázaro tiene 71. Es perfecto. Me lo deja a 1.000. Que así se activa mucho antes el... La especial. El límite. ¿Es cuál? 5. Grande. Tío, guarda. Debería guardar. Ataco. Ataco. Tú ya no te acercas más. Tú te quedas ahí, bro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Estás muerto! ¡Muerto como una flor! Debería salir a guardar, ¿verdad? Sí, sigo viviendo en Málaga, pero como os digo, dentro de un par de semanas nos volvemos para allá y tengo que tener vídeos avanzados. ¿Qué pasa? O sea, que Final Fantasy VIII quiere un vídeo diario sí o sí, hasta que acabe la de estos remedios GF. Habilidades. Este, si no recuerdo mal, era Leviathan, ¿no? Ahí está. Pues tú vas a hacer... Enlace de poder mágico, por ejemplo. 5 o 6. No sé cuántos íbamos. Me voy a ir bajando abajo. Porque así podremos guardar la partida a la vez que vamos peleando con Tomberis. Es salirse. Yo no sé si... Vale, si me salgo, la verdad. Hola. ¿Qué tal? Ya es tarde. Para ti. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 de 700. Mándole final. Y suelo. Bueno, está bastante guay consigue Rey Tomberi ya. Porque tiene habilidades muy gordas como comprar más barato, vender más caro. Son dos habilidades que tiene que, la verdad... La verdad es magnífico. Venga, vamos. Yo no sé si esto ahora me cuenta. Espero que sí. Pero bueno, vamos a guardar la partida. Espero que todos los Tomberis que haya matado previamente me dejen seguir contando con ellos. Y no se me haya jorobado. Dice la peña que llevamos 7. Yo estoy seguro de ello. Mira el Tomberi, qué bonito, eh. Vale, vamos a atacar, es lo mejor. Y ya hacemos el Samurai. Mientras no nos haga rencor de la raza. Te hace más daño sobre todo al tío que más veces los ha matado. Es decir, si con Rino has matado a 5, con Irvane has matado a 10, y con Skullas has matado a 50, si te hace rencor de la raza, que dependiendo cuántos tíos haya matado de su familia, cualquiera de tus personajes le hace más daño o menos. O sea, es complicado. Llevamos 7, son 20. O sea, es que de verdad. El Irv tan chetao está bien y está mal. Ataco, ataco. Y Samurai. Dejarme a mí primero. Dejarme a mí comenzar. 1, 2, 3, 4 y 5. Nada, se ha quedado un toque. Que con el mandoble final lo acabas. Eran seguidos, creo. Bueno, esperemos que no la hayamos liado y que se pueda hacer del tirón. No tiene carta el jefe Tomberi, más que nada porque ya la tenemos. Es una carta bastante mediocre. Pero bueno, está bien tener el jefe a estas alturas. Está muy bien. Hola, Tomberi. Tío, que me ha atacado por la espalda. Ataco, ataco. Samurai. Vale. 800 de vida que quita Rinoa. Es que también, cuida el sopapo. 5. Cargamos el obús. Está muerto. Este es el noveno. Vale. Este es el noveno. Venga, pues a los 10, al siguiente empezamos desde cero. Y vais a flipar. Vale. Este es el décimo. El siguiente es el 1. Atacar, atacar. Hola. Hola, bonito. 1, 2, 3, 4, 5. También quería conseguir en este episodio el Leon Heard, que es el arma definitiva de Squall. Pero me falta conseguir una cosita todavía, que no puedo ahora mismo. ¿Podría haberla conseguido ya? Sí, por supuesto. ¡Primero! Venga. Atacar. Atacar. Y Samurai. ¡Ay, rencor de la raza! ¿A quién? Las cuales no, menos mal. ¿Veis? No les quita casi daño a los otros. 1, 2, 3, 4. La diferencia... Y os habréis dado cuenta, ya está muerto, bro. Hostia, cuidado. ¿Pero qué hace este tío vivo todavía? Sí, da igual. Si os vais a dar cuenta. No hace falta ni llevarlos de cuentas. En el momento que hayas matado 20, pues en vez de aparecerte un de esto, aparece papá, ¿no? Podríamos decir. Déjame a Samurai. Claro, ¿os habéis dado cuenta que Irvine le ha hecho más daño de lo que habitualmente lo hacía? Y diréis, ¿y eso por qué? Porque como algún límite de Squall los ha dejado un toque, Irvine se ha cargado alguno ya. Reventado. Eso sí, como me hago un rencor de la raza, a Squall me va a quitar 100.275 de vida. De la hostia se va a reventar el juego. Va a crasear, va a hacer... Y peta. Venga. Hola. ¿Por qué se acerca tan rápido? Déjame disfrutarlo. Uno, dos, tres. Este es el flojo. Estos son cuatro solo. Hay que atacar rápido. Vale. Bueno. Irvine ya lleva tres. Irvine lleva tres pelorchos. Una hostia le quitarán mil de vida. O sea, rencor de raza suele durar bastante. Y a medida que vas matando más y más, pues te va haciendo más daño. Samurai. Venga. Otro para Irvine. Este te va a tocar a ti. Uno, dos... No, no te va a tocar a ti. Oh, tía. 440. Mira, aún no le quita mucha vida. Creo que con estos ataques sobra, ¿no? Vale. Irvine. Otro que se lleva. Sí, estás contando como un gilipollas, Diego. Porque al fin y al cabo, en el momento... Es que están todos en el chat del este haciendo los cálculos. Este era el 10, ¿no? Era el 11, no sé qué. ¿Qué pasa? Que realmente da igual no llevarlo de cuenta. Simplemente para saber cuándo toca. Y ya está. Que no me hagan el de cuatro golpes, por favor. Sí, es el de cuatro, tío. Odio. Odio a este. Hostia. Vale. Quitamos la velocidad. Magia. Lazaro. Me ha puteado, ¿eh? Vamos a pasar rápido. Vale. Samurai. Del tirón. Escúchame. Que me empieza a lanzar cacharros a los otros y me revienta, ¿eh? Me hace un hijo. Me lo hace. Uno, dos... Ya da igual cuantos sean. Madre mía. Y en este sale el gordo, tío. De verdad. Gracias por la nación. Cada día me demora más tu contenido. Gracias, Marcos. Es de los pocos que piensas así cuando juego Final Fantasy VIII. Pero a mí es un juego que se me pasa el tiempo volando, tío. La verdad. Bueno, ¿cuántos nos quedan? De todos modos, vamos a hacer una cosa. Me parece inteligente más que vamos a utilizar la cura de este tío para curarnos a tope en Irvine. Llevar 7.000 y 3.600 que aunque nos ataquen, digamos, bueno, hemos podido tirar. ¿Cuántos llevamos? ¿Llevaremos 15, 16 o alguno más? Venga, al día. 3, 4, 5 y 6. Estás muerto. El mandoble final ya es para rematar. Llevo mucho de directo. Ahora mismo 42 minutos. Ha habido un fallo. Es que ha sido que se nos ha quedado pillado y lo hemos tenido que repetir en el directo. Pero bueno. Se pilla y ya está. Venga. Creo que puede ser el 20 este. Bueno, del tirón. Venga. Samurai. Dime que es el gordo. Dime que es de... 3, 4, 5 y 6. Si es por 4, 24. El mandoble, pues 30.000. 30.000 puntos de vida. ¡Vamos! Quiero ver al Tomberi. Quiero ver a la bestia. Bueno, al Tomberi le voy a matar con ataques especiales. Voy a darle a extraer solamente una vez. Por ver qué es lo que tiene. No, no le puede quedar mucho más. Es que no le puede quedar mucho más. Es que tengo unas ganas ya de tenerlo. 4, 5, 6 y 7. Si no por 4, 28. Falta al máximo 2, ya ves. Es que yo creo que es el siguiente ya. Yo creo que es el siguiente ya. Ah, por cierto. Había un jefe que me había dado remedios a algo. Era Leveatan y lo habíamos puesto enlace PM. Enlace, mitad de encuentros. Enlace de que elemental. Bueno, pues se viene. Se viene. Se viene el momento crítico. Esto, claro. Lo hacía sin por 3. Estaba apuntito. Bueno, me lo has puesto a huevo. Me lo has dejado solo con este. Tú lo has querido. ¡Muerto! Rencor de la raza. Cuidado, ¿eh? 6.500. Hostia, otro rencor de la raza. Cuidado, ¿eh? 200. ¡Bien! Bueno, tranquila. Hay buenos alimentos. ¿Te imaginas que de una te suelta puntería? Y ahora dicen que duró 40 horas. Pues ya ves. Es que es un bug que tiene, que lo han dicho. Que si tú te lo pasas con velocidad por 3 todo el rato, se te queda pillado ahí. ¿Dónde está mi tomberi enorme? Que ya son más de 20, seguro. ¿Y yo? Samurai. Venga. Que venga, papá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que llegar ya. Muerto. Claro, yo me imagino que antes de que salieran las guías nadie mataría a estos bichos porque son jodios de matar. Y te dan un pH. No te dan experiencia. Es como... No renta para nada. Tú me dirás. Pero ya llevamos un rato, ¿eh? Amigo. ¿Os acordáis que hemos salido y hemos entrado? ¿Cuándo llevábamos 4 o 5 para guardar? Pues quizá nos han guardado. ¡Hostia! O igual sí. Cuidado la hostia, ¿vale? Cura más más. Lázaro. Eh... Hay que extraer Lázaro. Está aquí. Está aquí la bestia. Me tengo que echar rubí, cura más más. Tengo que ponerme a tope. Para evitar esas hostias, la verdad. A ver. Magia. Cura más más. Eh... Jefe rubí. Y ahora ya sí que sí. Lázaro. Ya podemos empezar a extraer magias aquí a muerte. Extraer Lázaro. Extraer Lázaro. Eh... Lo recomiendan también. Tener Lázaro más. Es lo mejor del mundo. También hay que extraer cura más más. Desde luego. Bueno, a ver. Claro. Cuando te metes a sus hostias. Pues tienes la posibilidad de extraer Lázaro. Aplicarás cuál. Extraer Lázaro. Y ya está. Y te curas a dos, ¿eh? Ay, Lázaro más más. ¿Olan? ¿Por qué tampoco? Espero que no me haga otra vez las puñaladas esas nivel infinito. A mí no me gustan nada, ¿eh? Bueno, cada equis tiempo haré un extraer cura aplicar. Extraer cura aplicar. Extraer cura aplicar. Vale, lo acabo de curar a muerte. Porque me he echado rubí. Refleja todo lo que me tiran encima. Entendido. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde me están cayendo tantas hostias? De la nada. Si yo solo quiero pillarte a Lázaro, bro. Deja de meterme esas puñaladas a Squall que me lo matas de una. Y yo. Me está afectando. ¿No? 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 No sé lo que pone arriba, pero dice algo. O sea, yo sigo extrayendo a Lázaro, ¿eh? Y no me da error. ¿No tendré ya 8.790 magias de Lázaro? Pregunto. En el momento que quiera lo reviento, lo sabéis, ¿no? Bueno, este ya puedes utilizar de vez en cuando algún jefe, mientras el resto seguimos extrayendo. Bueno, también digo que podría utilizar Quetzal. Le da vida a muerte. Totalmente. Sí, se reinició con el guardar fuera 2500 Quetzal, extraer Lázaro, ya no puedo guardar, extraer Lázaro. Esta sí que puede, desde luego. Porque no hace absolutamente nada. Extraer Lázaro, ya no puedo. Cura ni muerte. Vamos a meterle un jefe Ifrit, por ejemplo. Y seguimos extrayéndole a Lázaro. Tengo que arrebatarle. Yo no sé qué coño estoy haciendo metiéndole tanto jefe, la verdad. Tengo que robarle algún objeto. Eso sí, ahora se viene Ifrit. Oh, tía. Mil puntos a cada uno. Este ya tenía todo extraído. A ver, para. Para. Tranquilízate, Lázaro. Aplicar. Extraer. Cura. Aplicar. No, lo vamos a tener que reventar, ¿eh? No me he puesto a arrebatar, así que al fin y al cabo nos dejará... Es que... Escúchame, si te pones... Alguien me dejaba ya darle... Duelo. Bala pírica. Te voy a reventar, bro. Adiós. ¡1200! ¡1200! ¡1200! ¡1200! ¡1200! Vale, para. A ver. Ataco. Ataco. Duelo. ¡Bala de poder! Toma. 3300. Tiene menos de 20.000 de vida. O sea, este tío... 3700. 1900. Y otro. Venga. ¿Quién se lo va a cargar? ¿Quién va a ser el digno que lo reviente? Bala común. ¿580? Bueno. Bueno. Se podría decir que podría haber estado... Ya estamos, tío. Extraer, Lázaro... Oye, pero ¿qué le pasa con Squall, macho? Te has ceñido a reventar a Squall. Apuñala al sillo y me estás dejando totieso. Vale. Gracias por tres. Duele. Bala rápida no quiero. Bala expansiva. Samurai. Pues no. Disfrútalo, bro. Disfrútalo que ya no la cuentas. ¡Ya no la cuenta, amigos! ¡Lo reventamos! No, no se me lía, no. No se me lía para nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Seis de los gordos? Ah, pues tiene vida, ¿eh? Tiene vida. Duelo. Bala común. Samurai. Extraer. A ver si le puedo echar un poquito de cura a alguno de los dos. Sobre todo a Irvine. Extraer, cura, aplicar en Irvine. Es que claro, si tuviéramos el Lion Heard con un ataque vastísimo estaría más muerto que Muertin. Metemos velocidad por tres. Eres muy lento con Irvine. Hago lo que puedo, bro. ¡Ya está! Luego lo ha desbloqueado Tomberi. ¡Lo tenemos, amigos! Lo siento. No te preocupes. El Tomberi se ha convertido en aliado. ¡Bien! Este era el 60.000 puntos de vídeo que lo hemos quitado. Corona real. PM más 60. Los jefes han adquirido 21 PH. Mientras encuentros de Diablo. Y tenemos... Lloro, ¿eh? Lloro. Te lo juro que lloro. ¡Vamos! Ya está. Velocidad por tres quitado, ¿eh? Llevo un rato ya sin ella. Aquí está el rey Tomberi. Se hace pequeñajo. Se pone de pie. Un poco dolorido. Lo siento. Y básicamente nos dice que se alía con nosotros. El Tomberi se ha convertido en aliado. No me dan el logro de Tomberi porque ya lo habíamos conseguido previamente. Corona real. PM más 60. 21 PH. En mitad de encuentros. Y ahora sí. Esto no me salía ya antes. Tomberi. Bien. Jefe Tomberi. Mirad. Es el penúltimo. O sea, todos estos los hemos adelantado. Todos estos los que hay aquí los hemos adelantado. Adiestrar. Regateador y buen cliente. Las tiendas ofrecen objetos poco comunes. Es muy interesante. Este es un jefe extraño. Extraño porque tiene cosas raras como... Nivel para arriba o nivel para abajo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes coger un Arqueosaurio. Y darle nivel para abajo. Hasta... Dejarlo a nivel 1. Y darle un ataque y matarlo. O puedes coger un mosquito de esos que te encuentras. Que con un ataque los matas. Empezar a subirle el nivel a muerte. Y luego que sea inmortal. Prácticamente. Suerte más 50. Mejora la suerte en un 50%. Realmente en este juego no sé para qué sirve la suerte. Pero bueno. Lo vamos a dejar puesto en regatear. Y por cierto. Si no me equivoco. Aquí nuestro querido compañero Diablo. Tiene que elegir ningún encuentro. Que nos va a venir muy bien. Y el resto. Tenemos todo bien puesto. Tenemos todo bien puesto. Amigos de YouTube. Muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Como digo. Yo voy a seguir en directo. Porque tengo que adelantar unos cuantos vídeos. Y mañana hay avance en la historia. Os va a molar un montón. Los de Facebook. Vais a abrir para ahora mismo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.